Esther nos dice por qué los síntomas aumentan con las alteraciones hormonales como la regla o la ovulación. Esther, tienes razón, esto pasa y no es porque sí. De hecho, de aquí está casi diría la base de por qué estas enfermedades afectan más a mujeres. Y esta ha sido una pregunta que no ha sido sencilla de contestar, incluso muchos no admiten la contestación que voy a decir, y es que las mujeres y en general las pacientes tienen mayor afectación porque los estrógenos, las hormonas femeninas por naturaleza, las que dan este fenotipo tan bonito del cuerpo femenino, hacen que el cerebro se sensibilice más al dolor y a la fatiga. Por lo tanto, son hormonas sensibilizantes. Si nosotros cogemos a nivel de experimentación un animal macho, una rata macho, por ejemplo, y le ponemos hormonas femeninas, le ponemos estrógenos, los sensibilizamos al dolor, le aparece el dolor antes de la cuenta y tiene fatiga antes de la cuenta. Por lo tanto, es normal que una paciente que tenga fatiga crónica o fibromialgia, en el pico hormonal, tenga más síntomas porque su cerebro detecta más y se sensibiliza más a esta percepción de dolor inadecuado o de fatiga inadecuada. Por lo tanto, sí puedes notar la ovulación, sí puedes notar, y de hecho, el síndrome premenstrual y no cabe decir que la endometriosis, es muy frecuente como interrelación por hiperestrogenismo en estas enfermedades. Esto ha sido una observación muy importante y estamos en mucha interrelación con las pacientes con endometriosis que ya sabéis que también tienen un contexto muy complejo, entre los cuales están con morbilidad con estas enfermedades. Gracias.